Esta firma selló una operación que se comentaba hace semanas. Corbanca e Itaú Chile finalmente lograron un acuerdo para la fusión de ambos bancos que creará la tercera entidad más grande en el país, detrás del Banco de Chile y Santander. Además, será uno de los principales actores en la Dinamérica, con más de 43 mil millones de dólares en activos y más de 33 mil millones de dólares en colocaciones. Juntos podemos lograr y consolar no solo en Chile, pero otros mercados que son estratégicos para nosotros en Latinoamérica. Es que la fusión también incluye la participación que ambas entidades tienen en Colombia. Tras el negocio, Itaú Unibanco quedará como controlador con un 34% de la propiedad, mientras que Corbanca tendrá un 33%. El otro 33% de las acciones seguirá en manos del mercado. Se presentaron varias ofertas de actores muy importantes a nivel regional y global. Y finalmente creemos que el fit que tenemos con Itaú Unibanco, con su forma de ver los negocios, con su forma de hacer las cosas, era el más adecuado, aparte de ser una relación muy atractiva para todos los accionistas del banco. Por lo tanto, ese fue lo que nos decidió a seguir ese camino. Previo a esta fusión, la matriz Corgrup deberá vender 1,53% de las acciones que tiene Corbanca, mientras que Itaú hará un aumento de capital por 652 millones de dólares, que deberá ser suscrito íntegramente por el holding brasileño. Aunque ambas empresas destacaron la fusión, el mercado reaccionó de manera negativa. Los títulos de Corbanca lideraron la caída en la Bolsa de Santiago, con una baja de 13,53%. Eso sí, desde el gobierno ven con buenos ojos esta operación. En la medida que hay un regulador, en la medida que no haya ninguna objeción, me parece que está dentro de las reglas de nuestro mercado. Así es que, me parece bien. El negocio es clave para el grupo Sallé, que en los últimos meses ha enfrentado problemas financieros, especialmente en el retailer SMU. Además, vendió una parte de sus activos, entre ellos Corpseguros y Corvida, y canceló la salida al aire del Canal 3 TV. Para Itaú, este negocio tuvo un traspié. Luego de conocer las negociaciones con el grupo Sallé, Sencosud desechó el acuerdo por 1.300 millones de dólares que tenían con ese banco para que administrara sus tarjetas de crédito, tanto en Chile como en Argentina. En concreto, el principal cambio que verán los clientes de ambas entidades es que el nuevo banco llevará el nombre de Itaú, manteniendo Corbanca solo para efectos legales. Rodrigo Guerra, CNN Chile.